El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! Este programa porque no quería dejar de hacerlo, pero me llegó la invitación para la proclamación de esta noche en donde van a estar proclamando en efecto al presidente José Raúl Guino después de muchos temas. Y yo como no quería dejar participar en el programa, le dije acá necesito un camarógrafo porque necesito hacer esto así vestido de lo que sea, pero hoy necesitamos hablar. Contento como me siento por el país, contento como me siento por Ricardo, contento como me siento que van a poder cambiar muchos temas en la justicia aquí en Panamá. Puedo decir después de mucho tiempo lo que oyeron decir al propio presidente electo, misión cumplida. Yo realmente hoy no podía dejar de hacer el programa porque yo quiero que a partir de hoy las cosas empiecen a ser distintas en el país y cuando digo distintas le quiero recordar, de hecho al propio presidente electo, que hay un viejo dicho que no me lo sé de memoria, pero es algo como que el verdadero poder se tiene cuando se tiene la capacidad de acabar a alguien y no se hace. Y eso es importante porque el presidente ha mandado mensajes de conciliación en el país que nadie debe confundir con ausencia de justicia, porque es que cualquier persona que haya violentado la norma penal, y me refiero particularmente a todos los de la Procuraduría paralela, no pueden pretender tampoco que se les exima de responsabilidad. Pero lo que significa es que el presidente tiene la firme convicción, como debe ser, de que aquí no se van a estar haciendo persecuciones desde un órgano ejecutivo. Aquí no se va a estar mandando un consejo de seguridad a coordinar con testigos protegidos, mucho menos testigos inventados, mucho menos testigos presionados, para lograr condenas en contra de ciertas personas. Aquí el órgano ejecutivo no va a estar metido en los temas de justicia. Aquí no va a haber un órgano ejecutivo que coordine una agenda mediática en contra de una persona hasta haberlo acabado y condenado moralmente para que luego haya una presión del ejecutivo, una presión en el órgano judicial para condenar a esa persona. Y esa es la verdadera diferencia entre lo que es justicia y lo que es una persecución política. Yo realmente quiero pensar, y es una de las grandes satisfacciones, es el sentir que una persona que sufrió en carne propia la persecución política, como lo fue José Raúl Mulino, tiene la absoluta convicción de que a cualquier persona que tenga en un momento dado que enfrentar un proceso penal, se le tiene que respetar el debido proceso. Que a una persona a la que se le encuentren determinados elementos para ser investigada no se le debe condenar mediáticamente de inicio, se debe respetar la presunción de inocencia, se debe respetar el derecho al juicio previo, no se debe inmiscuir un gobierno en que aquí hay mensajes del presidente para que tú actúes de determinada forma en contra de este enemigo político mío. Eso yo les puedo decir con absoluta convicción que para mí lo voy a ver como un tema superado. Lo que sí es que la justicia tampoco puede estar ausente y eso significa que tampoco es que hay que taparse los ojos ante todos los temas que ocurrieron aquí, por ejemplo, en una Procuraduría paralela. Eso tiene que investigarse y eso le tocará desde el Procurador actual el tiempo que le reste hasta el Procurador o Procuradora que el presidente decida designar y que tenga los votos suficientes para ser ratificado en una Asamblea Nacional. El mensaje que se mandó al... Hubo varios mensajes en esta elección y si no se tomaron, posiblemente el mensaje repita entre los que ahora aspiran a estar en el gobierno y aclaro que yo no aspiro a estar en el gobierno. Pero es un mensaje para todas las personas porque yo pretendo a través de este programa poder tener la independencia suficiente para poder hacer los llamados de atención que toca hacer siempre a las personas. Pretendo tener amigos en el gobierno, amigos en la oposición, amigos en la parte independiente y poder tratar de tener, ahora que se acaben las guerras, una posición más neutral, más independiente y que permita también que los medios de comunicación se vuelvan a meter en cintura y que cada quien, en vez de tener trincheras, tenga esa posición en donde trate de ser orientador de la ciudadanía. El mensaje que recibió el Partido Revolucionario Democrático, el gobierno nacional, si no lo recibió, no sé cómo porque el pueblo no lo habló, el pueblo lo gritó. Tener un candidato del PRD, el partido que tiene 700 mil personas, y que sea el candidato de gobierno y que haya recibido el 6%, le manda un mensaje de no estamos de acuerdo con lo que hiciste. Yo no soy quien para estar haciéndole juicios a las personas y mucho menos de manera previa. Lo que sí les puedo decir es reciban el mensaje porque algo no se hizo. Y les puedo decir que para mí una parte, por lo menos, es que a la gente no le gusta el juego con trampa. A la gente no le gusta el juego en donde se trató de descalificar aquí una elección y de hecho se descalificó a quien para mí hubiera podido ser también el presidente de la República electo y sabrá Cristo con qué porcentaje Ricardo Martinelli. El gobierno, a mi criterio, recibió un bofetón del pueblo que le dijo tú no me vas a imponer a mí nunca a quien sí y a quien no. Y para mí esa es gran parte del mensaje de lo que recibió el Partido Revolucionario Democrático. El Partido Revolucionario Democrático, por comunicaciones o no, creo que internamente también hizo, yo diría que en parte buena, hizo su propia selección y dijo mucha gente, dice, nosotros no queremos participar de lo que está ocurriendo en el gobierno. Participó Martín Torrijos de una elección, no fue favorecido, pero por lo menos no hizo una gestión de ataque, por lo menos no fuera de los cánones propios de una elección nacional. Y, por ende, nosotros, creo que ha dejado puertas abiertas para que todas las partes, no me refiero a nivel gobierno, se pueda hacer unas personas con las que se conversan dentro de la unidad nacional. Yo invito a aquellos que están vendiendo el odio, el odio de todos contra todos. No voy a mencionar candidatos, pero creo que la gente identifica qué candidato o candidatos andan en ese juego. Porque Panamá no se construye sobre la base de una desunión. Panamá no se construye dentro de la base de divisiones. Este país, echarlo para adelante las empresas, no lo hace un gobierno solo. José Raúl Mulino no es el presidente de Realizando Metas, no es el presidente de Alianza, no es el presidente de los miembros de esos partidos. José Raúl Mulino es el presidente de Panamá y de todos los panameños y para todos los panameños. Creo que un gran error de gobiernos anteriores fue hacer ver que se tenía que ser un presidente para los que ganaron. Y, de hecho, peor, algunos para los que ganaron y en contra de los que perdieron. Y eso, por lo menos, yo no pienso avalarlo jamás. Aquí a cualquiera persona a la que se le vaya a hacer un proceso tiene que respetársele el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho al juicio previo y no satanizar a la persona mediáticamente mientras todavía se está en una investigación. Eso para mí es, será y seguirá siendo un propósito mío como abogado de que eso se cumpla, esté el presidente que esté, incluyendo José Raúl Mulino. Para mí, José Raúl Mulino tiene un gran reto que es tirar a unir el país porque también nosotros recibimos un mensaje y es una forma en que está conformada la Asamblea Nacional. La forma en que se conforma la Asamblea Nacional, si bien yo tengo amistad con muchos diputados de distintas bancadas, incluso independientes, no es menos cierto que posiblemente, y quisiera no equivocarme en esto porque es la primera vez que pasa, yo lo, primera vez que pasa desde que yo tengo conocimiento y le estoy diciendo desde hace mucho tiempo, aquí había una Asamblea claramente marcada por la fuerza de algunos de los partidos. y eso generaba a veces chantajes hacia el Ejecutivo, eso generaba a veces presiones hacia el Ejecutivo, eso generaba, o en el sentido contrario, generaba que el gobierno tuviera todos sus diputados también y que pasar por la Asamblea a veces solamente fuera como ponerle el sello porque el presidente dijo ponle el sello y ya, y entonces pasaba todas las cosas que se le decían en la Asamblea. Creo que el mensaje en la Asamblea es bastante amplio. Ahí hay cerca de 20 diputados independientes por parte de la Alianza realizando metas y Alianza hay otros 17 por ahí diputados entre total de ambos. Hay del Partido Popular quizás dos, del Molirena creo que también hay dos, de Moca creo que hay tres, del PRD creo que son 12 o 13 y del Partido Cambio Democrático es ocho. Yo pensaría que las personas de Cambio Democrático deben empezar a buscar cómo cómo recomponer eso que en su momento dado se dio con Cambio Democrático de quitarle el partido a su legítimo líder. Recibieron también el mensaje. Tenían 300 mil personas inscritas y no recibieron en urnas ni siquiera ciento cuarenta y tantos mil y eso significa que tal como lo habíamos dicho en el programa más de la mitad o cerca de la mitad de los miembros de Cambio Democrático no estaban en su momento dado de acuerdo con la posición que tomó Rómulo Rux y de hecho creo que es más personas simplemente que en su momento dado tenían que tener miedo a que no los postularan algunos a que otros no simplemente fueran excluidos no los participaran de los temas que tienen que ver con el subsidio electoral del partido y creo que esos temas han sido superados. Yo no pertenezco a ese partido pero tengo amigos en distintos partidos y tengo amigos obviamente en el partido realizando metas me considero amigo del presidente Martinelli y también del presidente electo y les quiero tender la mano a cualquiera de esas personas de Cambio Democrático que quiera buscar la forma de unir el país que no es lo mismo que hacer un tema de alianza de gobierno que obviamente no me corresponden tampoco a mí porque no tengo nada que ver con eso pero si me corresponde todo lo que yo pueda hacer como gestión para unir este país con quien sea yo creo que es con quien sea para los fines buenos para los fines de vamos a llevar esto a ello se me quedaron incluso los panameñistas que también salieron ocho el mensaje para la asamblea es el gobierno no tiene una mayoría una mayoría una mayoría incondicional diría yo para pasar todo lo que le dé la gana pero la oposición tampoco tiene una unidad irracional y incondicional para bloquear al gobierno entonces posiblemente esa sea la mejor composición que haya tenido la asamblea nacional en treinta y tantos años en donde aquí va a haber que razonar bastante los proyectos de ley debatir bastante los proyectos de ley consensuar bastante los proyectos de ley y eso es lo mejor porque una asamblea nacional debe ser precisamente eso la representación de distintos sectores de la sociedad hay mucha gente que me dice a mi porque no ponen en la asamblea nacional solamente abogados que son los que saben como se deben hacer las leyes porque si tu pones solamente en la asamblea abogados harán leyes en beneficio de los abogados si tu pones solamente empresarios harán leyes solamente en beneficio de los empresarios si pones solamente trabajadores solamente en favor de los trabajadores cuando todos sean PRD o todos sean realizando metas o todos sean de tal partido tratarán de alguna manera de favorecer algunos intereses no hay nada mejor que cuando está representado el obrero el empresario el técnico el profesional cuando están representados los diversos sectores políticos cuando están representados hombres y mujeres cuando están representados jóvenes y gente de mayor porque pese a que a veces uno oiga las salvajadas más grandes que pueden salir de algunos cuando eso pasa por el consenso se matiza y todo el mundo tiene derecho a proponer lo que quiera en esa asamblea van a entrar jóvenes en esa asamblea traen una fuerza traen una juventud de por medio no sé si traigan tanta preparación y tanta experiencia con los que conozco trataré de hacerles la orientación que me permitan porque el puesto es de ellos y no es de uno los que quieran oír este programa también trataré de ser orientador en esa materia pero lo que sí me queda claro es que el presidente para tener una buena asamblea tiene que poder convencer y consensuar eso es vital hoy escuché al presidente en algo en una entrevista que dio con elvin cabrera hubiera querido tener los clips pero de nuevo esto me agarra de sorpresa la verdad que sabía de la proclamación pero no sabía que chocaba con la hora de mi programa y el presidente se refirió a varios temas puntuales en esa entrevista el primero por ejemplo le tocaron el tema de la ley de extinción de dominio que han estado cantaleteando desde afuera hace mucho y el presidente fue tajante en decir eso ya está contemplado gran parte en el código procesal penal y si hay que hacer cualquier revisión para agarrar y darle suficiente poder a los elementos de investigación pues esa parte se puede revisar pero eso no es algo con lo que está de acuerdo que una persona que salga inocente de un proceso le puedan todavía quitar los bienes y hacerle otro proceso me gustó esa posición escuché por parte del presidente decir aquí se tiene que defender de hecho por ejemplo del tema de los oficiales de cumplimiento que han hecho un exceso en los bancos de que por todo quieren estar inhabilitando una cuenta cerrándole la cuenta a cualquier panameño impidiendo que abran cuenta y él dijo todo panameño debe tener acceso al sistema bancario vaya si hace mal uso si pone a hacer cheques sin fondos si pone lo que sea ya entonces esos son otros 500 pesos para que le cierren la cuenta pero no podemos llevar ese tema al exceso el presidente se refirió en sus declaraciones también al tema de la OCDE de los abogados bien importante de como aquí se ha cercenado este tema hacia como el país no se ha defendido en su reputación y Panamá resulta ser que ha aprobado un montón de regulaciones y resulta ser que a Panamá lo siguen como esquinando y ahora se ha hecho el difícil trabajar como abogados en temas de sociedades porque todo es un riesgo cuando es un servicio más al igual que lo ven que venden sus servicios los hoteles las aerolíneas etcétera los abogados lo hacen me encantó ver al presidente defender que aquí se va a defender el tema de Panamá como país el tema de las inversiones en turismo el tema de la forma en que él conceptualiza temas de justicia el presidente también habló de hubo otro tema estoy tratando de recordarlo ahorita que también me gustó que tocara el tema de el bueno tocó el tema del desarrollo del tren de la ampliación de carreteras de las obras que se tienen que hacer porque eso es precisamente lo que no se dedicaron a hacer durante algunos gobiernos es decir aquí en vez de estar tomándose el tiempo a perseguir a hacer o no que eso será un tema de una procuraduría aquí un presidente tiene que amanecer los ministros tienen que amanecer y tienen que decir qué hacemos para que en este país haya empleo haya inversión qué hacemos para que hayan obras para que las obras se terminen las que están pendientes e inicien las grandes obras porque detrás de esas grandes obras hay contratistas que se dan esos contratistas tienen proveedores esos proveedores esos contratistas y esas obras tienen empleomanía a lo largo y ancho del país nacional del país y eso es lo que empieza a generar entonces un dinamismo de la economía habló de ir a reestructurar un tema de la deuda para que se puedan pagar aquí a proveedores de nada sirve que el Estado trate de estar haciendo contrataciones aquí le va a salir más caro cuando nadie quiere participar de contrataciones porque simplemente no le pagan a los proveedores y eso tiene que cambiar y se habló de cambios en la ley de contrataciones públicas yo creo que iniciamos un nuevo un nuevo quinquenio con mucha esperanza con mucha esperanza el presidente tiene la gran responsabilidad de no de no defraudar esa esperanza porque fíjense que electo el presidente de hecho ni siquiera electo apenas dijeron que él podía correr la corte suprema que no le iban a inhabilitar el día viernes se dispararon los bonos de Panamá es decir que la comunidad empresarial entendió que invertir en Panamá va a ser un país seguro va a continuar siendo un país seguro en donde se van a respetar los derechos porque imagínense aquí si aquí se podía inhabilitar candidaturas como riesgosamente se hizo una a nivel de riesgo país eso nadie iba a invertir en Panamá indico que no se va a sentar a tener ninguna posición y eso no significa que esté avalando el tema de la mina simplemente hay un tema que ocurrió con el tema de la mina y que tiene a una planta puesta en ese lugar y que tiene trabajadores todavía en ese lugar y que tiene inversión en ese lugar y que tiene arbitraje puesto y le dijo a la gente de la mina que cualquier tema que se debe conversar y es lo correcto lo que se hace jurídicamente tienen que suspender los arbitrajes que tienen para él sentarse a conversar sin ningún tipo de presiones yo creo que si nosotros queremos tener un mejor país esto es un mensaje que es mío para los medios de comunicación yo siempre he pensado que los medios de comunicación por lo menos varios de ellos para no decir todos no me gusta generalizar y también varios periodistas a veces están cubriendo intereses muy personales al hacer eso y al generar una campaña de meros ataques lo único que hace es que se tengan que atrincherar también las personas en mera defensa con todos los mea culpa que nosotros tengamos que hacer también nosotros creemos que llegó el momento en que los medios de comunicación podemos aportar algo de tranquilidad cuando no invitamos a la desunión y por el contrario cuando invitamos a la unión en Panamá cuando invitamos a sacar las cosas buenas también y a no generar descrédito por gusto cuando invitamos a que las cosas se vean de manera objetiva y a que se puedan dar los dos lados de la noticia yo particularmente que pretendo continuar con este programa y también con otros proyectos en redes voy a abrir unos canales en los cuales nosotros podamos tener dos lados de la noticia en donde nosotros podamos tener el debate de ideas yo no necesito atacar a mi adversario o tratar de destruir a mi adversario para decirle tu idea no es buena yo puedo sentarme en un panel por ejemplo con Lombana en un momento dado y decirle yo no creo que tu propuesta de los cinco dólares por panel solar es viable él tiene todo el derecho a sentarse ahí y a debatirme y decirme si si era super viable por esta y esta manera esta es la manera en que se financia esta es la manera en que se hace y yo tengo toda la la capacidad de ponerme a rebatir esa idea y explicarle por qué eso no hubiera sido posible y por qué no es posible hacerlo en cinco años esto es solo un ejemplo sin tener que decirle tú eres tú eres tú eres tú eres y tú me caes mal y etcétera etcétera Panamá necesita unión gran parte de lo que ha pasado en los últimos años ha sido desunión en la familia panameña yo creo que no conozco una empresa una empresa no conozco en donde todos sus socios estén peleando y prospere yo no conozco una familia que tenga negocios familiares y que la familia esté sacándose la madre entre pleitos familiares y que el negocio sea próspero y Panamá no podrá ser próspero si aquí se excluyen a los empresarios que que excluyen o se les persigue peor a los empresarios o a los políticos o a los trabajadores o a los sindicalistas que no comparten la gestión de gobierno tiene que parar la persecución política en Panamá hoy y con esto casi que quiero despedir el programa yo me entero del fallecimiento de don Ramón Fonseca Mora que falleció dentro del estrés de un juicio que les puedo jurar que para mí es uno de los juicios más absurdos si a alguien le gusta oír mi opinión es uno de los juicios más absurdos que yo he visto hacer en contra de una persona lo que hacía la empresa Mossack Fonseca como sociedad sociedad civil de abogados era constituir sociedades como lo hacen todas las firmas de Panamá no se ha acreditado en ninguna forma que ellos estuvieran haciendo algo más que vender sociedades en Panamá como lo hacen todas las otras firmas que no las quiero mencionar para que no se estime que estoy haciendo una comparación que sea dañina en contra de determinadas firmas de abogados se acabó con cientos de empleos bien pagados de esa firma de abogados a su pretexto de que de las miles de sociedades que tenían constituidas esa firma de abogados algunas habían sido utilizados por los dueños de esas sociedades no por quienes la crearon para algo ilegítimo e ilegal eso es lo mismo que que yo fuera una empresa que vende cuchillos y vendo 200 mil cuchillos y resulta ser que una de las personas que le vendió un cuchillo en vez de usarlo para cocinar en vez de usarlo para ponerlo en la mesa resulta ser que lo usó para apuñalar a alguien y a mí que vendo los cuchillos a pesar de que vendí un montón de cuchillos adicionales que se utilizaron para cocina a mí me vengan a procesar porque uno de mis compradores utilizó un cuchillo no se podía procesar a Mossack Fonseca que había vendido decenas de miles de sociedades porque una dos o tres personas de esas que hicieron eso que compraron esas sociedades lo utilizaron para algo ilegítimo no era justo no era justo con el negocio de Ramón Fonseca Mora no era justo y no lo fue con la reputación de don Ramón Fonseca Mora no lo fue justo con la familia de Ramón Fonseca Mora no fue justo con los casi doscientos trabajadores de Ramón Fonseca Mora y eso ese daño que se le ha hecho al país porque de toda esta irresponsable publicación que quisieron llamar Panamá Papers a pesar de que la mayoría de las sociedades casi todas no eran de Panamá injustamente lo llamaron Panamá Papers y aquí gente en el gobierno sin coraje no se paró a defender Panamá como debía eso le costó tanto a Panamá como le cuesta a Panamá el tener una justicia mediatizada y escúchenme bien fiscales porque yo si espero y lucharé porque cambie esta circunstancia en donde aquí se agarra al más pendejo a la familia del más pendejo para agarrar y resolver temas mediáticos no saben los fiscales el daño que hacen el daño que hacen a la propia justicia y a la propia institución llamada Ministerio Público cuando agarran y resulta ser que tienen un caso para procesar a alguien bueno cuando procesan un caso sin sentido como el que les estoy diciendo no saben el daño que hacen pero cuando para procesar a esas personas además procesan a la familia a la esposa al hijo a la mamá etcétera al trabajador de la empresa solamente por meter presión aparte de ser algo tácticamente tácticamente torpe aparte de ser tácticamente torpe es algo que le hace daño al sistema porque cuando acaban esos juicios que tanta gente habló de blanqueo de capitales y que blanquearon no sé cuántos millones etcétera y eso acaba en sobreseguimientos o absoluciones la gente dice el que está pensando hacer algo malo dice ah se puede porque no sabe que es mentira o tuvo una mala persecución penal cuando usted en un caso usted es un fiscal y usted mete a personas que no deben estar en el caso debilita su caso porque usted es fiscal hacia el que si tiene razón para perseguir usted le genera dudas en el tribunal porque usted no tiene la credibilidad ante ese tribunal usted está procesando un montón de personas inocentes usted como fiscal comete el error de que a lo mejor esas personas que habían entrado ahí porque trabajaba con esa persona o el otro porque era un familiar o el otro porque aparece en la sociedad como ahora son investigados en vez de haber sido testigos entonces ahora tienen derecho a permanecer en silencio y usted hasta quita un posible testigo del juicio cuando usted hace que todas esas personas terminen entonces saliendo inocentes le hace un daño a la credibilidad del sistema usted fiscal en vez de ir contra un abogado de la persona a la que en sí usted debe procesar por meter cinco o seis personas debilitó el tiempo que usted en investigación tiene que ir contra la persona adecuada para tratar de generar pruebas en contra de otras personas en vez de ir contra un abogado en el juicio usted solito hizo que ahora sean cuatro cinco o seis abogados en contra suya y que el tiempo que usted va a utilizar para explicarle a un tribunal la responsabilidad de una persona ahora tiene que utilizar ese tiempo para tratar de hacerlo en la responsabilidad de cinco o seis personas el fiscal que no entiende eso está sujeto a seguir perdiendo casos a ser en las Merrey pero le hizo mucho daño en el camino a una persona o a familiares que no tenían nada que ver en ese tema yo quiero hacer un llamado aquí a la justicia quiero hacer un llamado a la justicia y quiero hacer un llamado a todas las personas que tuvieron que ver con los casos que pueden llamarse de la Procuraduría Paralela pero también me ofrezco para cualquier otro caso que le ha podido pasar yo estoy en búsqueda de la verdad y estoy en búsqueda de una comisión de la verdad todas las personas que tengan una información que sea válida que sea sensible que sea documentable que sea algo que me pueda aprobar a mí los temas de una Procuraduría Paralela la forma en que aquí se llevó testigos acuerdos la forma en que aquí se presionó a las personas todas las personas que tengan esa información por favor escríbanme a vallarinoabogado arroba gmail punto com vallarinoabogado arroba gmail punto com yo quiero demostrarle al país que no se necesita ser gobierno que no se necesita estar en una Procuraduría para lograr que aquí los casos salga la verdad se necesita solamente la colaboración de la gente que estuvo ahí que vio cosas irregulares y que hoy sin miedo ninguno estén dispuestos a hablar yo con este mensaje quiero decirles Panamá cambió a partir de ahora José Raúl Mulino te felicito presidente electo mis felicitaciones a partir de las siete y tanto de la noche ustedes oficialmente el presidente electo es decir al momento que está saliendo este país este programa le están entregando las credenciales como presidente electo de Panamá tienes una gran responsabilidad te apoyamos de una manera decidida peleamos y luchamos porque este país volviera a tener justicia volviera a tener un hermandad volviera a tener unión y yo realmente espero con el mayor respeto y con el mayor cariño que tú puedas lograr ese propósito que estoy convencido que así será los veo hasta el próximo jueves aquí hablando de frente y